muy buenas soy lor dameron continuamos con la segunda parte del vídeo de recomendación de películas bueno ahora pasaremos a las recomendaciones dentro de la plataforma streaming las que yo he visto como sigo diciendo no no significa que sean las mejores ni las que tenéis que ver yo he hecho un pequeño o sea un filtro de películas y las que más me han llamado la atención pues me he querido recomendarlas hay muchas más incluso hay películas que ahora diré que a lo mejor están en otras plataformas también oa lo mejor las he visto en netflix pero también están en amazon prime pero bueno yo voy diciendo igualmente que os sirva de patrón para buscarlas por si os interesa una película que diga o hable de ella y tal yo la dejo aquí vale vamos a empezar con las películas de netflix que recomiendo ver o por lo menos vamos a mencionar vamos a empezar con el hoyo una película que está creando mucha controversia una película que sinceramente no se entiende creo que bueno que generan un interés te hacen engancharte es una vida que te hace engancharte y bueno una interpretación muy buena de ida masague vale este actor la verdad que lo estaba viendo hacer papeles siempre en series cutres tipo gin tonic la familia mata y cosas así y bueno verlo aquí en un papel serio y la verdad es que me ha sorprendido la verdad es un actor que me ha sorprendido la película sin más va es una película un poco así de psicológica no de suspense un poco así raro digamos que no te explica muy bien las cosas pero despiertas en un sitio vale que es una celda de forma cuadrada algunos están ahí de manera voluntaria otros parece que no y entonces hay muchos niveles no sabe cuánto muchos niveles y los niveles van de arriba hacia abajo entonces cada mes vas a despertar con tu compañero de celda por llamarlo de alguna manera en un nivel puedes despertar mientras más pequeño sea el número más posibilidades tienes de comer porque porque un día empezará un día despertarás en el nivel 20 y algo entonces hay una plataforma que baja comida desde arriba desde el nivel 1 hasta el que estás tú y te encuentras de que la gente va comiendo y clarín que está abajo es el que se va quedando sin comida por si estás en el 20 algo puedes ir sobreviviendo si estás en el 40 y algo ya te cuesta más y si estás en el ciento y pico pues no te llega nada porque sólo han comido los de arriba entonces entra ya el terror psicológico la locura y lo que puede hacer el hambre no y bueno y no voy a contar más es una película interesante pero tampoco la comento porque es una película muy comentada está entre las diez más vistas de netflix actualmente y bueno es una película que como mínimo quería mencionarla y lo dejo ahí si no la vemos tampoco pasa nada pero sí que es verdad que la pones el tráiler y te incita a verla aunque luego el tráiler dice casi más de lo que dice la nueva película y bueno y vamos a pasar siguiente película que recomiendo que también la vamos a encontrar en netflix vamos a pasar un poco de actuales también presentes vamos a encontrar van helsing sí es una película antigua de hugh jackman vale la chica nunca me acuerdo por eso me lo he apuntado kate beckenstein o así creo que es la actriz que la hemos visto pues en películas como per harbour y otras películas es una actriz muy guapa que hace pues el personaje de la chica aunque es una película que no seguramente la ha visto todo el mundo y bueno está basada en la novela de drácula y tal un poco y mucha gente conoce a lo mejor los personajes y de qué va pero no quiero hacer mucho entrar mucho en argumento más que nada el profesor van helsing en este caso interpretado por gion jackman hace pues aquí hace un papel más poco ortodoxo en el que se dedica a liquidar a todas esas fuerzas sobrenaturales y se va allí a transilvania o siempre tengo no sé si es persilvania no siempre creo que es transilvania donde está el castillo del conde drácula y para acabar con él y donde allí se va a encontrar un pueblo y se va a encontrar pues a la chica que va a tener intereses como se dice bueno que digamos que hay hay cosas ahí que está el hermano de por medio tal está bien la película es una que en su día me gustó mucho entonces me ha gustado encontrármela aquí en netflix volverla a revisitar se ve muy bien se disfruta mucho y creo que creo que es una película que está muy bien verla y para los que no hayan visto pues una película acción drácula bueno un poquito de todo dándoles ese puntillo ese puntillo un poquito más desenfadado no tan acercado a la novela siguiente película está así que a lo mejor muchos de vosotros lo habéis visto otros no la recomiendo mucho esta película es que encontrado es deep race vale esta película la ha ha pasado por todas las plataformas intermitentemente incluso hay varias partes yo me quedo con la primera película de jason statán este hombre está en estado de gracia no para hacer películas bueno pues película de jason statán que es un ex piloto por lo visto que se ve envuelto en una trampa para acabar en una cárcel donde los presos pilotan carreras de vida o muerte por su vida o sea por su libertad vale es una manera digamos que es una cárcel donde hay unas carreras de vida o muerte donde los coches pueden ir armados con armas ametralladoras de todo lanzallamas y entonces digamos que el que consigue ganar no son cuatro carreras seguidas o cuatro carreras digamos el que quede primero pues gana su libertad lógicamente todo eso está hecho para que nadie gane y da espectáculo esas carreras son televisadas y dan mucho dinero hay un equipo detrás hay una trama el porque él está allí como se la juegan la corrupción dentro de la cárcel de él de la directora del centro demás no película muy recomendable así me la había apuntado porque está dirigida por por w s anderson que es un es un especialista es un director que ha dirigido muchas películas basadas en en videojuegos no como recién y demás entonces tiene cierta mano de hecho en la película parece que estás viendo un videojuego podría ser un videojuego perfectamente tal y como está enfocada la película no porque en la primera vuelta por ejemplo los coches no pueden coger las armas y las tienen pero sólo se activan cuando pisan a partir de la segunda vuelta unas chapas no como en el mario kart cuando pisas el interrogante o el bueno ahora lo coges antiguamente lo pisabas cuando pisas el te salta el ítem no pues está igual está enfocado de esa manera y la verdad que está muy bien la película la recomiendo es una película a ver no es una gran película pero es una película que está bien que te hace pasar un buen rato y que tiene un sabor amargo al principio por como como el porque él está allí o que en lo como se la juegan para que él acabe ahí dentro pero luego pues te deja buen sabor de boca al final por como por como acaba ocurriendo todo y como digamos los buenos y los malos los ponemos en su sitio siguiente película que me encontrado en netflix origen película también de christopher nolan protagonizada por dicaprio por joseph gordon y por el en page entre otros una película muy buena el eterno debate el final la gente yo tengo mi teoría quizá en los comentarios alguien me preguntan ayer pero yo tengo claro qué es lo que pasa al final para la película va claramente de bueno también sale mario cotilla que no lo he dicho la película va claramente pues película que es de sueños no es como manipular a personas a través de los sueños se meten en tu subconsciente te hacen soñar cosas y te guían para que tomes decisiones o cambies el rumbo de vida hay unos intereses detrás y hay gente pues que se mete en tu cabeza a raíz de los sueños para intentar cambiar tu opinión o tu manera de pensar y bueno y en esto es un especialista dicaprio tienes que ser un arquitecto y diseñar todo un mundo para hacer creíble todo eso y engañar a la persona al huésped por así decirlo y nada y la película está muy bien la recomiendo la recomiendo bastante es una película que hay que estar adentro no porque juega con esto del sueño dentro de un sueño dentro de otro sueño lo que digamos que un sueño dentro del sueño la vida pasa más lenta no pues entonces claro si estamos en un sueño que está dentro de un sueño pues aún pasa diez veces más lento entonces a lo mejor lo que en la vida real es una hora en el sueño son diez pero si nos vamos a un sueño de un sueño es una semana etcétera etcétera exactamente no me acuerdo cuál es el orden del tiempo pero juega mucho con eso y es un poco lío pero pero si estás atento la entiendes perfectamente y bueno la película muy bien muy recomendable la tenéis en netflix para los que no hayáis visto y para y para los que no hayáis visto si os gustó es momento de volverla a ver porque es una película que a mí personalmente me encanta a mí de nolan creo que es de las que más me gustan no sé ha hecho otras que a mí esta en concreto me gustó mucho esto ya es un tema más personal y me voy a dejar una que la tengo aquí apuntada para el final porque de esta sí que hablaré mucho que es una película antigua también pero vamos a saltar siguiente otra película nos vamos a encontrar más del género de terror horizonte final una película bastante antigua ya protagonizada o coprotagonizada por sam mill que es el famoso alan gran de jurassic park creo que este actor es neozelandés o así es un actor que lleva mucho bagaje muchos años actualmente ya estaba bastante mayor pero bueno en esta película pues bueno la película va de una nave que se pierde en el espacio y porque están probando digamos pues como llegar de un punto a un punto muy lejos tal y entonces diez años después esa nave que son diez años después da señores de que aparece iban a buscarla y esa nave pues digamos que ha estado en un sitio donde bueno encontrar la nave vacía es es la típica historia que juega con tus miedos no entonces digamos como la película del barco de go ship y todo este estilo de películas en la que van a un sitio a ver qué es lo que encuentran no se ven obligados a acabar en la nave esa y la nave juega con las personas que están dentro con sus propios miedos una película que está muy bien que te da bastantes escalofríos tiene momentos de saltos y tiene algo que te hace pensar no y la recomiendo la vi en su día la vi en el cine hace muchos años y me ha hecho gracia encontrarme la netflix y la y la y ya que la tenemos ahí está el otro actor que nunca me acuerdo cómo se llama este me lo he tenido que apuntar lauren firs barnes no sé cómo se pronuncia que también este actor lo vamos a encontrar en muchas películas de esa época que es morfeo no de matrix es un actor que lo lo encuentro y curiosamente el director es el mismo es el mismo director que es el que hizo que es de la película que hemos hablado antes que dice de reyes curioso ese dato no lo sabía buscando buscando cosas de la película para acordar un poquito más me ha parecido y me ha hecho gracia porque no lo sabía que el mismo director que había hecho de reyes es el mismo película que el nuevo director que había hecho horizonte final vale siguiente película de la que quiero hablar vale voy a saltar porque es que me voy a dejar el plato fuerte para el final que es la que más voy a recomendar de todas el siguiente película de la que quiero hablar es el efecto mariposa película del 2004 aston catcher probablemente para mí su mejor película aunque es una película un poco rara o sea digamos un poco que tuvo su momento pero tampoco ha sido una película muy famosa o que haya creado quizá sobre todo un actor más dedicado al mundo de la comedia no y haber hecho películas más como colega donde está mi coche y cosas así extrañas cosas muy raras que ha hecho este hombre o la continuación de dos hombres y medio es un actor que ha ido dando tumbos pero sí que es verdad que dentro de esta de esta película lo hace muy bien y no es más que un chaval vale que de pequeño tiene pequeños lapsos mentales que luego se despierta y a lo mejor se despierta con las manos llenas de sangre no se acuerda de lo que ha pasado tiene como lagunas no psicológicas entonces va al psicólogo y le recomiendan que escriba en una libreta o apunte en papeles todo lo que hace en cada momento de su vida para luego poderlo recordar el tiempo pasa ocurren muchas cosas no hay un vecino cabrón por ahí bueno el padre digamos de uno de sus amigos que es un poco cabroncete cosas digamos que bajo situaciones de estrés él es sólo lo omite de su cabeza entonces en la actualidad él está en la universidad y un día en cuenta esas libretas son los apuntes y se da cuenta que leyendo de esos apuntes puede retroceder y retroceder atrás en el tiempo y volver al instante qué es lo que pasa puede cambiar el pasado si cambia el pasado cuando vuelve al presente ha habido una repercusión ha habido un cambio de acontecimientos y se encuentra que lo que hizo en el pasado tiene su consecuencia en el presente entonces entra en un círculo vicioso peligroso que entramos en todas estas películas como por ejemplo frecuencia o películas que juegan mucho con esto de tocar cosas del pasado sin más regreso al futuro todas las películas cuando tocan algo del pasado alteran algo del presente y a veces llega un momento que casi es mejor no haber tocado nada porque intentando arreglar cada vez la lías más y la película está muy bien la recomiendo mucha él es mucho el efecto mariposa hasta un caché película del 2004 película que en su día también la vi en el cine creo que ha habido segunda tercera parte igual esta es la buena esta es la primera la recomiendo mucho y si no la podéis perder si no la habéis visto y si y si y si la visteis en su momento es momento de volverla a ver vale siguiente película creo que las he dicho todas así vale pues sí pues ya pasamos al plato fuerte una película bueno no es que sea el plato fuerte es una película que a mí personalmente me gusta mucho y como me gusta mucho me la quería dejar para el final que la tenéis en netflix ahora mismo muchos la habréis visto y quien no la haya visto que la vea no es nada más y nada menos que big fish la película big fish para mí es después de eduardo manos tijeras la película más personal que ha hecho tim barton es un peliculón interpretado por edward mcgregor entra en ese juego de no sabes qué es lo que te está qué es lo que es verdad qué es lo que es mentira hay más actores importantes vale tenemos también a mañana cotillar también la tenemos por aquí haciendo un papel más secundario tenemos al actor este que hizo de perso de hombre mayor en el diario de noa que es al ver firme creo que se llama y bueno y la película realmente va de de un hijo que cuenta la historia de su padre un padre con el que hace tiempo que no se habla vale por bueno el tiempo viven en sitios separados entonces digamos que tiene que volver a casa porque el hombre ya está mayor está enfermo y probablemente no le queda mucho entonces él va narrando la historia a la mujer del hijo no le va contando y va contando de como como tuvo a su hijo como entonces realmente la historia la está contando el hijo pero te la hacen creer también que la está contando el propio padre la estrella en fin lo que viene es es toda la historia que vivió no el de joven y como llegó hasta donde está como conoció como conoció a su mujer todo lo que tuvo que hacer el pueblo donde venía pero todo dentro de un mundo muy fantástico no tenemos también por ahí a dani de vito tenemos a actores bueno dentro de la música daniel man es que es muy tim barton no es muy abstracta tiene momentos entonces la película juega constantemente con con esto no no sabes qué es lo que es verdad y que es mentira entonces hay un momento que te lo deja claro la película y dice lo contamos todo no os voy a contar la historia tal como la contó mi padre que es lo que pasa que es que la película te hace dudar constantemente que es verdad y que es mentira porque todo es demasiado fantástico aunque sin hacer demasiados spoilers para los que no lo hayan visto al final te das cuenta que que es que hay más cierto de lo que parece en la película entonces más que nada lo que te da la sensación de que no es que sea mentira es que está adornando la la realidad película la verdad que muy buena tiene también nos encontraremos steven busemi jessica lansch muchos muchos actores y muy buenos con 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 la la mujer de tim barton la helena carter creo que se llama bueno digamos que tenemos ahí un elenco de actores dentro del mundo de tim barton donde nos van a contar pues una historia de una persona que sale de un pueblo pequeño y vive mil aventuras de la manera más abstracta y más rara posible que te dejan siempre entrever que es verdad y que es mentira dentro de ese mundillo de fantasía que te hace que te crea tim barton en todas sus películas y bueno lo dejo ahí una película realmente que quien no la haya visto la recomiendo es una de esas películas que para mí yo creo que es de las mejores que tiene tim barton las la metería dentro del saco de eduardo manos tijeras y bueno y alguna más pero yo es que me quedo yo creo que su su obra maestra como película redonda y eso y creo que ya las he dicho todas si no me dejo ninguna estas son las películas de de netflix que recomiendo de las que de las que hay ahora mismo y las que podéis encontrar aunque veáis este vídeo pasado un tiempo y os llame la atención de las películas que os estoy comentando siempre la podéis buscar porque son películas fáciles de encontrar y películas que bueno que merece la pena ver y perdonad un momento de las películas de netflix había una que se me había olvidado que quería recomendar lo hago como inciso vale y que se había olvidado después de decir todas las que había dicho es la misma es spencer vale creo que se llama spencer confidencial la buscamos en netflix como spencer película de mar wolver una película que está muy bien muy en la línea de las películas de jack richard de con cruis es la típica persona que por hacer lo correcto se acaba metiendo en problemas va de un policía en este caso que no puede ser no puede estar impasivo o sea no puede hacer que no pasa nada salvo algo frente a lo que le que le que le arde no por dentro entonces la lía mucho acaba en la cárcel eso es el principio de la película y bueno cinco años después cuando sale pues quiere retomar su vida y se encontrará en que hay cosas pendientes a las que no puede renunciar y que su carácter el de hacer lo correcto y de no dejar que una persona que no es culpable pague por algo que no ha hecho le hace volver a a lo mismo y a sacar digamos todo lo que volver atrás y volver a retomar muchas cosas que había dejado como como aparte la recomiendo mucho spencer película de netflix protagonizada por mark wolver es una película que la que te queda muy buen sabor de boca cuando la ves porque creo que el final está está bien es una película que te gusta como acaba y es más creo que si tiene buena crítica es probable que hagamos una segunda parte y esa es la película que se me había olvidado mencionar spencer netflix y bueno y continuaremos en la próxima un saludo y continuamos en el siguiente vídeo